Muy bien, momento de hablar, momento de hablar, de dialogar un poquito, un poquito de esta película titulada Alien Romulus de Fede Álvarez no vamos a hacer un preludio de quien es Fede Álvarez porque para eso está Wikipedia y otros canales de youtube y otras páginas webs lo cierto es que bueno si hay una constante en Fede Álvarez en tomar sagas históricas clásicas del género de terror lo hizo con Evil Dead, lo hizo con Tetsa Chainsaw, con Don Brice se creó la propia y ahora con Alien, yo realmente arrancando desde el punto de vista personal de las expectativas esperaba una muy buena o hasta una aceptable película, no, esperaba una de las mejores películas del año para qué voy a mentir, pero tampoco es que, de hecho yo la vi tres semanas después de que se estrenara es decir que esperaba una buena película definitivamente pero no estaba at the edge of the seat, esperando tanto el estreno como seguramente estas personas puedan haberlo estado también puede ser porque a mí la saga de Alien no me significa tanto no tengo tan presentes, ahora vamos a hablar de esto, no tengo tan presentes todas las partes de la saga, no he visto Prometheus, no he visto Covenant si he visto las otras, las otras cuatro Alien y Aliens por supuesto que las vi un millón de veces y Alien 3 me encanta también pero tampoco son películas que ahora recuerdo tanto no me las sé de memoria, eso voy y sin embargo son clásicos mi favorita es Aliens hago esa aclaración pero bueno, aquí estamos para ver Alien Romulus que tenía un muy buen tráiler, hay que decir un tráiler de slasher parecía un slasher el tráiler en parte Alien uno podría decir que es un slasher con un alienígena pero daba ganas por eso también no solo por el apellido, por el nombre propio sino por el tono de la película y cuando arranco cuando arranco a ver esta querida película ya me pasa que a los 10-15 minutos estoy preguntándome che, está bien está bien, pero no me imagino viendo estos 15 minutos de vuelta que no significa que no los pueda volver a ver que no significa que no los vaya a volver a ver estoy hablando de la sensación de de que todo lo que estoy viendo es tan obsoleto están por la galería están para la trama están para llegar acá sin carente de vida que claro se me vuelve pesado se me vuelve pesado la primera y empiezo a a pensar a veces me pasa eso me estoy viendo una película y digo che, esto sí, sí me está gustando pero imagino viéndome esto de vuelta es una pregunta que me hago mucho con las películas de estos años y bueno me apareció con con Alien Romulus con unos primeros 40 minutos hay una constante en Alien sobre todo bueno Alien vs Predator también lo hace como porque lo hizo la primera bueno vamos a hacerlo nosotros también que es esto de evitar mostrar al Alien durante los primeros media hora 40 minutos por lo general 40 minutos no recuerdo la cantidad de minutos específico en Alien 1 pero recuerdo que en Alien vs Predator es así y bueno y está esa cosa de bueno si vamos a hacer un Alien tratemos de que durante los primeros y que es un capricho porque la película la primera lo hace pero no lo hace como diciendo che, mirá durante una hora te lo escondí no, es algo que sucede porque es forma parte de la estructura de la lógica de la película no es bueno armemos una estructura para que se tarde en mostrar algo entonces tenemos media hora de personajes sin ningún tipo de profundidad totalmente genéricos pero totalmente genéricos con una con un intento de replay que es realmente insufrible es una actriz que siempre actúa igual un saludo a la actriz acompañando a estos personajes porque claro ahí es donde ahí es donde entra la disyuntiva yo no soy un purista de los personajes o sea yo no soy una persona que va a venir acá y le va a decir a los personajes los tenés que amar porque yo entiendo que en la dinámica de no sé el juego del miedo no la 1 sino la 4 o la 5 donde tenés muchos personajes bueno podés amar a todos los personajes entonces te muestran pequeñas partes ahora que sucede con esas películas o no sé old por ejemplo en old bueno vos no vas a amar al rapero a la modelo son personajes que van a ser víctimas bien tampoco la película se propone que vos generes ese vínculo en este caso puntual sí alguien Romulus busca eso y claramente no lo consigue porque son personajes invisibles invisibles sin 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 ningún tipo de simpatía sin ningún tipo de espectacularidad y cuando digo espectacularidad no me refiero a que sean rimbombantes me refiero a que a que tengan vida y los tenemos que acompañar a media hora y se hace bastante difícil la película en lo personal para llevar porque tenemos media hora de lenguaje técnico de bueno tenemos que llegar acá y tenemos que unir estas naves y tenemos que pasar acá en un momento en un momento no en bastantes momentos la espacialidad se va al carajo no entendés o sea más o menos entendés lo que tienen que hacer porque también hay algo ahí que es mucho está dicho en palabras la gran mayoría de las cosas están dichas en palabras no están vistas bien o sea entendemos que el padre de uno murió porque está dicho en palabras y entendemos que tal cosa porque está dicho en palabras mucho está dicho en palabras pero también hay acción en la película no estoy diciendo que no haya acción pero lo que lo que sería importante para que nosotros tengamos algún feeling con esos personajes sería verlo patente y no lo vemos patente con esto no estoy diciendo tampoco vamos a ver un flash de cómo murió tal porque obviamente son personajes secundarios nadie está pidiendo eso lo que digo es que cuando la película se toma media hora 40 minutos en darle ese desarrollo ese capricho de no mostrar al alien entonces bueno vamos a desarrollar estos personajes la construcción es completamente nula hay un momento que me pareció muy ridículo de la película que es cuando ella tiene que ella en un momento le insultan al hermano la quieren convencer le insultan al hermano y es un momento bien de telenovela casi polca sale de la del remolque en el que están da unos pasos o sea no es que se va a la casa se va a un bar se va a pensar no sé no no da unos pasos sale ofendida porque claramente le insultaron al hermano o sea se le insultaron feo como bueno no está bien y sale ofendida hasta ahí está todo bien más allá del poco vuelo visual que tiene la película a mi entender y sale y se le acerca el ex novio le dice che bueno sabés que hay que hacerlo y ella ve un pájaro encerrado en una jaula y a partir de eso cambia de opinión dice sí dale dale vamos yo no estoy hablando siquiera de verosímil no estoy hablando de verosímil estoy hablando de lo vago que está construido todo lo obvio que es el plano del pajarito porque encima le hace un plano detalle bastante evidente y esa obviedad y esa poca sutileza se replica en la cantidad de referencias insólitas que tiene la película insólitas las líneas la línea de que le dice el hermano en el final stay away from hair beach desde el plano este que estamos viendo acá que no tiene ningún tipo de sentido no tiene ningún tipo de sentido porque en alguien 3 si la baba caía porque estaba esta peligrosidad de Ripley y la reina acá no tiene ningún tipo de sentido es simplemente la referencia por la referencia y se replica con todo con la aparición de Ian Holm con con el Romulus forzadísimo forzadísimo si yo entiendo Romulus Remo forzado forzado ah bueno le tenemos que poner porque las otras naves nos tromo y entonces se me se me hace muy difícil de destacarle algo a la película porque estamos ante una película con personajes vagos poco interesantes muy poco interesantes actuaciones carente de todo tipo de de vida sumémosle la representación ridícula a una ya a este personaje del hermano un personaje que no me daba ningún tipo de de cariño la verdad a mi no me da ningún tipo de cariño el personaje de la inteligencia artificial la película pretende que si que uno sienta cariño por ese personaje de inteligencia artificial y después ve como se da vuelta entonces esta lógica medio de inteligencia artificial buena mala depende como como lo veamos chotísima chotísima y hasta uno diría anticameronesca lo que pasa que ahí entramos en la lógica de scott y como scott ningunea aliens pero a su vez la película tiene referencias de aliens y a su vez la película está entre la 1 y la 2 y ahí es donde uno se pregunta ¿por qué carajo me pones tantas referencias si no es una remake? porque si vos me estás remakeando la saga te lo entiendo bueno me estás volviendo a hacer entonces yo puedo leer que esas referencias no son referencias sino que son en modo remake como lo puede hacer viernes 13 la remake de viernes 13 lo hace con la 1 la 2 y la 3 esto está más cerca de lo que hace Gordon Green porque Gordon Green dice bueno vamos a anular todas las que vinieron de entre la 1 y la y la 2 esta va a ser la segunda parte pero a su vez vamos a hacer referencia de la 1 de la 2 de la 3 de la 4 de la 5 de todas acá está Resurrection incluso lo que es el tramo final de la película por ende se me complica de entender me parece cada más la pienso y más desastre me parece la película y es curioso porque no salí ofendido del cine no salí molesto del cine salí como bueno la verdad me decepcionó con un grado de decepción pero no 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 ni siquiera ni siquiera me pareció mala la película me parece equivocada directamente no me parece una película inmirable inmirable a eso voy me parece mala pero no tengo nada que destacarle no tengo nada que destacarle estaba pensando en el efecto cuando estaba en el cine a lo mejor dicho cuando terminó la película dije che me pasó un poco como Twister porque con Twister yo tenía nada se estaba hablando bien digo bueno va a pasar una buena película la primera media hora los primeros 40 minutos me parecieron bastante flojos y bueno luego la película va encontrando su rumbo pero luego me puse a pensar que Alien Romulus no encuentra su rumbo se hace mucho más mirable watchable como quieran decir sí porque suceden escenas de acción y suceden escenas de terror y claramente yo me quedo con la escena de acción y de terror que con 6 boludos hablando viendo como llegar una nave diciendo no sabes que tenemos que juntar las cámaras que me importa 3 carajos y a esta altura importa 3 carajos porque esto es Alien la parte número ya 4, 6 bueno no sé 7, 8 más incluso porque si le sumamos Alien vs Predator entonces uno ya va despojado de todo eso la y también uno se pregunta por qué tanta tanta tanto nivel de referencia y ahí es donde uno empieza a ver esa lógica Disney que tiene la película que claramente está pensada como película de universo arranquemos un universo nuevo tiene la lógica Disney impregnada al 100% claro es una película de terror es una película de acción no va a dejar de tener lo que tiene Alien bien si entendemos que Alien es eso habría que ver cómo entiende cada uno qué entiende cada uno de Alien porque yo veo que se habla mucho de mantiene la esencia de Alien mantiene la esencia de Alien poner el arma de Aliens es mantener la esencia de Alien bueno no sé eso lo podemos discutir en otro momento tendría que hacer el trabajo de volver a ver todas y volver a ni siquiera volver a ver todas ese es otro ese es otro asunto que tiene la película si vos ves Alien Romulus sin haber visto ninguna de Alien te quedás afuera tenés la sensación de que te quedás afuera lo hablé con una persona que no había visto ninguna de Alien y me decía che tengo la sensación de que de que me perdí un montón de cosas pero no es que me las perdí porque 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 soy una persona boluda sino que toda la película todo el tiempo está tirando guiños a algo que si vos no lo viste antes te quedás afuera y efectivamente es así claro pasa que uno cuenta con haber visto todas esas otras películas pero realmente no hay tanta distancia entre lo que hace esta película y lo que hacen varias películas del universo de Marvel a tal punto que esto se va a convertir en una trilogía y no solo se va a convertir en una trilogía también hay una serie que va a salir ahora dentro de poco Alien Earth y también van a mezclar con Prey y se dice que va a haber una película donde va a estar filmada por Fede Álvarez y el director de Prey para unir Prey con Alien entonces vos decís bueno la sensación mía y la de esta persona que no había visto ninguna de Alien es completamente cierta o al menos valedera o al menos respetable que es estamos viendo una película de Alien como si sucediera digamos dentro del contexto de Marvel no es Fede Álvarez un director de Marvel por supuesto que no pero si uno ve Evil Dead y si uno ve no sé se me fue el nombre bueno incluso la de Texas uno no ve estas cosas incluso la de Texas que la escribe él uno no ve esto entonces uno lo empieza a dudar esto es de Fede Álvarez o esto es de una imposición del estudio metamos esto metamos y bueno y Fede Álvarez fue acomodándose no lo sé yo lo único que sé es que como película no termina de funcionar no termina de funcionar es una especie de rompecabezas donde bueno y ahora ponemos esto y ahora tiene que ahora tiene que venir ahora sí ahora viene el bebé ahora viene el bebé grande y no pasa nada y metemos la línea del final de Alien en el final de acá y metemos la línea de del personaje de Ian Holm de vuelta y metemos la línea de del personaje de Aliens en el hermano y metemos y es y es un juego de ir viendo donde casi bueno seleccionemos 20 momentos icónicos de la saga de Alien bien perfecto y donde lo vamos metiendo este lo vamos metiendo acá este lo metemos acá este lo metemos allá bueno pero no medio que no cuaja bueno hace fuerza y metelo y se parece mucho menos a una película eso se parece mucho más a un a un juego con el espectador ávido de la saga que a una película pensé que no la iba a matar tanto pensé que pensé que daba play daba rec y iba a estar un poco más tranquilo porque de vuelta termina la película y yo no no salgo con bronca salgo un poco decepcionado la película porque esperaba otra cosa no no esperaba otra cosa esperaba una mejor película nada más pero además no soy muy de poner expectativas en película la verdad cada vez menos lo hago pero como les decía en el inicio tardé en verla entonces tampoco es que estaba desesperado por verla pero salí bueno sí está bien bueno nada película 6 puntos no me dejó con bronca tampoco me dejó muchos puntos fuertes el personaje del hermano realmente que personaje detestable que personaje detestable el personaje del hermano que se le va a hacer esto es como todo la moneda cayó del otro lado y bueno se la dejaré a alguien que esté en condición de calle le dejaré la moneda a mí no me sirve 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 a mí no me sirve